Hay una lágrima que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Escuchen bien, los que experiencias han tenido, discúlpame si traeré cuelos de lo sucedido Mi intención no es ponerte receptivo, pensativo no, pero no viviré tranquilo Si no le rindo un homenaje al gran K2, K2 y un hombre humilde como muchos son Y dedicarles todo a los que han fallecido, descargando mi suspiro y en mi mente sigue vivo Aún recuerdo que llegabas a mi casa, tocar la puerta, beber café de mi casa Ir a la disco y jandear un rato, en ocasiones son montones, comer de mismo plato Le quitan mujeres por el día y en la noche en mi coche escuchar la mediodía Hay como pica el saber que no regresa y como ofensa ver tu retrato de mi mesa Hay una lágrima que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Ay como me hace falta el tripeo, el janeo, el fumeteo, el remuleo Tú y yo con gata en el sandungueo, buscones como siempre en el campeo Usando tus ojos por si se tiran lo feo, comprando la tela juntos en el cacoteo Siempre la máscara cuando explotaba un peo Y ahora solo en fotos te veo Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Hay una lágrima Que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Es lamentable verlo Como familia tienen que levantarse Y vivir el sufrimiento De haber perdido un ser querido Pues así vivo a diario K2 Esta es tu canción Hasta siempre Esta es tu canción Esta es tu canción Conc east Esta sino Esta es tu canción Pero se fue, mi hermanito Pues así, una cosa Las palabras judías Y me fue, mi hermanito Cuando voy a ir 해도 Gracias.